¿Por qué has decidido presentarte este año y por qué con esta nación? Bueno, creo que es el momento perfecto y que yo ya tengo la experiencia necesaria para poder subirme a un escenario como venido. Me resultaba fácil imaginarme una puesta en escena y ya colocada en ese escenario. Creo que es una buena propuesta y que estaría bien también llevar propuestas diferentes que a priori no nos imaginamos, o canciones un poco más lentas, aunque creo que tiene también mucha potencia en los estribillos. O sea que eso sobre todo porque es una canción muy visceral, de las mejores canciones que yo he sacado hasta la fecha y creo que también si vas a un escenario como venido convencida con lo que hagas y cómoda. Y con verdad supongo porque... Por supuesto, sí, sí, claro. Es lo que te representa ese estilo. Sí, eso como que ya lo doy por hecho en cualquier tema que hagas creo que tiene que haber mucha sinceridad o si no, para mí al menos no tiene sentido. Bueno, supongo que habrás visto que algunas canciones han filtrado antes de tiempo y que algunas Eurofans y gente que sigue el formato las ha compartido. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? La verdad es que no he estado muy pendiente hasta que las canciones han salido precisamente por estas cosas. Creo que, bueno, que hay mucho trabajo detrás. Creo que muchas veces desde redes no se tiene ni idea de cuánto trabajo hay detrás. Y creo que estas cosas lo único que hacen es entorpecer a los propios artistas y al formato como tal. Entonces, bueno, pues no he estado muy pendiente. Pero creo que esas cosas nunca benefician a los artistas, por supuesto, ni al formato. Porque al final es nuestro curro. Es como si vienen a robarte a tu bar o a tu oficina o a lo que sea. Entonces, bueno, creo que habría que ser un poco más conscientes con esas cosas. ¿Qué clave crees que debe tener una canción para que triunfen estos festivales como venido a la Eurovisión? Creo que tiene que ser muy de verdad, ¿no? Y no creo que tenga tanto que ver el estilo o no. O sea, creo que a lo largo de la historia de Eurovisión han ganado propuestas muy, muy, muy diferentes. Creo que tiene que ver también mucho con el propio carisma del artista. Y la puesta en escena creo que es el 80% también de... Bueno, no sé si el 80%, pero es una parte muy, muy, muy importante de un formato como Eurovisión. Entonces, yo que sé, a mí una de mis canciones favoritas de Eurovisión es a mí los dos que ganó en 2017. Y nadie diría a priori que a lo mejor pudiera ser una canción para ganar, ¿no? Y creo que precisamente el carisma que tiene Salvador Sobral y la manera de cantarlo y de comunicarse que tiene es lo que le ha colocado ahí. Ya habéis seleccionado dirección artística. ¿Quién va a llevar a cabo vuestra escenografía? Bueno, estamos en ello. Estamos trabajando con el equipo que nos proponía Televisión Española. Porque creíamos que podíamos desarrollar un buen papel. Creo que se entendió mi era desde el principio. O sea que, bueno, estamos en ello. Todavía yo tengo como mil carpetas de referencias, ¿no? Porque creo que tenía bastante clara las referencias que yo quería llevar. Tanto a nivel visuales, como a nivel luces, como a nivel escenografía. Así que estamos como bajando un poco a tierra esas ideas. Porque, bueno, los artistas ya sabemos que a veces tenemos en la cabeza castillos en el aire y hay que bajarlo un poco a tierra y ver qué podemos hacer y qué no. O sea que estamos en ello, pero yo lo tengo bastante claro. Estamos con el marido de Pastor Sobral, que es como el que nos ponían para escenografía. Y luego, luces, estamos terminando todavía si lo hacemos con mi técnico habitual de luces o si nos decantamos por otra opción. Estamos barajando varias propuestas de luces. O sea que nos quedaremos con la que más nos convenga. Y con este tipo de festivales, si tenéis mucha exposición, ¿tienes alguna filosofía para protegerte? La filosofía es ir a un terapeuta para superarlo. Bueno, yo en este caso, no es mentira, es algo que desde el momento uno que supe que iba, pues lo estoy hablando con mi psicóloga. Porque, bueno, creo que está bien prepararse mentalmente. Porque los artistas, aparte de ser artistas, somos personas. Y a veces alguien desde casa, sin darse cuenta, te está tocando una cosa que a ti te duele ya de por sí. O te están señalando algo que a ti ya no te hace sentirte bien contigo, ya sea corporalmente, vocalmente. O sea, creo que tenemos muchas inseguridades al final, aunque no estemos ahí exponiéndolas tampoco. Entonces, bueno, creo que hay que estar muy preparadas mentalmente también para soportar ciertas cosas. Aunque he de decir, en mi caso concreto, y creo que en general está siendo bastante así, que la gente se está portando bastante bien y estáis siendo bastante light en ese sentido. Y es algo que se agradece, ¿no? Que yo entiendo que mi canción no le va a gustar a todo el mundo y hay gente a la que le va a parecer un coñazo. Y lo entiendo, y hay gente a la que no le gusta la música lenta y está todo perfecto. Y ha habido muchos comentarios así y está todo bien siempre que me lo digas desde el respeto. Yo entiendo que una canción no le va a gustar a todo el mundo. Mientras se haga desde ese sitio de, oye, pues mira, no lo veo para Eurovisión, pero no pasa nada, pues yo me quedo tranquila. Y eso, sobre todo, intentar también no estar muy pendientes. Y algo que está pasando que nos está ayudando también es que todos los participantes estamos haciendo mucha piña y nos estamos tratando con cuidado y nos estamos preguntando, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo os habéis sentido con esto? Y me parece también importante que, aunque sea una competición, estamos lejos de ser enemigos. Yo creo que hay músicas para muchos momentos y para muchos estilos. Incluso yo, ¿sabes? Pues si estoy en mi casa tranquila, pues a lo mejor me apetece escuchar música más lenta y si salgo por la noche me apetece perrear hasta el suelo. Y yo qué sé, a mí, por ejemplo, me encanta la canción de Zorra, por ejemplo, y sé que la voy a gritar con mis amigas. Creo que vamos a bailar muchísimo, Brillos Platino, que Sofía va a bailar y nos va a dejar a todos con el cuello torcido. O sea, San Pedro, por ejemplo, con un bolero que a mí me encanta, creo que canta increíble. O sea, creo que hay propuestas muy chulas de las que se pueden disfrutar lejos de las críticas destructivas y lejos de eso, de las críticas sin sentido. Entonces, bueno, en ese sentido creo que eso, estamos haciendo piña y que intentamos cuidarnos también. Bueno, y sabemos que de cara a la semifinal y la final se pueden hacer modificaciones en el sonido. ¿En la versión pública es la versión final o va a haber algún cambio? Bueno, esto ya lo veremos cuando no podemos decir mucho acerca de eso. Tampoco quiero dar mucha información. O sea que, bueno, ya lo veremos. Puede haber algún cambio o puede que no. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mirando de cara al futuro, ¿qué artistas te gustaría ver en el Benidorme 2020? ¡Guau! Me encantaría ver, por ejemplo, algún artista consagrado, Ana Mena, por ejemplo. Me encantaría verla ahí, ¿no? Que se ha comentado. Y sí que es verdad que a mí me generaría curiosidad y creo que podría llevar una propuesta muy chula. Y luego, de artistas así más emergentes, hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es Amiga también, que se llama Ede, que creo que tiene una sensibilidad brutal y probablemente llevaría algo que no es tan esperado, pero que no puede ser diferente. Es peor, sino como que de repente nos colocaría en un sitio eso, inesperado. Y creo que eso muchas veces es positivo. Y creo que a nivel estético tiene muchísimo gusto. Me encantaría ver una puesta en escena de ella, por ejemplo. Creo que haría algo muy, muy, muy chulo. Gracias.